Gracias señor alcalde por acompañarnos un ratito en este momento. Una cálida bienvenida expresada por medio de abrazos entregados al mandatario local Pedro Vicente Vandordóñez por parte de los niños y niñas de la Comuna 7 quienes además también a través de manifestaciones artísticas y culturales bailaron, cantaron y declamaron en compañía de sus padres durante el desarrollo del cabildo del presupuesto participativo llevado a cabo en la Comuna 7. Es una gran fiesta para la comunidad, por primera vez se realiza el cabildo aquí en la Comuna 7, es un cabildo que jamás se había realizado solo para la Comuna 7, siempre ha sido compartido con otras comunas y hoy por primera vez en la historia lo hacemos en la Comuna 7, sacando cinco proyectos sociales. Las propuestas sobre espacios para poder tener la convivencia, la seguridad, fueron proyectos muy importantes, nos alegró mucho, pero sobre todo la cordialidad de la Comuna, los proyectos todos fueron aprobados. La presentación del proyecto para el Parque Aurelio Arturo fue sustentada de una manera extraordinaria que nos dejó un sabor tan agradable, el poder destacar al poeta del siglo, el poder destacar a un autor nariñense como el mejor poeta que tiene Colombia y que a lo mejor no lo conocemos todos. El pueblo nariñense conozca la obra de nuestro poeta y a la vez que esto sirva para que los jóvenes puedan desarrollar su creatividad. Los poemas de Aurelio Arturo inducen a la comunicación entre la naturaleza y el hombre. Eso le agradecía al señor alcalde, han pasado cinco alcaldes que tuvieron su despacho en los Rosales 2 y ninguno se había fijado de que allí también en ese barrio había necesidades que a ese barrio había que ponerle cuidado. Hoy, gracias a Dios, le dieron viabilidad a un proyecto que lo presentamos nosotros acerca de los parques biodonsaludables. Yo creo que esa es una gran oportunidad y es un gran regalo. Al concluir este cabildo, el alcalde de Paso, Pedro Vicente Obando Ordoñez, felicitó a la comunidad por su organización y agradeció en particular el recibimiento caluroso de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Hogar de Cris. Con bailes típicos de la región, cantos y lazos de amistad entre los campesinos y el pueblo indígena Quillacinga, se realizó en el corregimiento de Genoy el cabildo participativo Decidamos Juntos. En la asamblea comunitaria dirigida por el alcalde de Paso, Pedro Vicente Obando Ordoñez y su gabinete, fue destacado por la comunidad, porque según ellos, hace más de diez años ese sector estaba olvidado y no contaba con las inversiones como las de este gobierno. Situaciones nos embargan de alegría, nos llenan de emoción pues al mirar de que Genoy que estaba muerto, sepultado en cuestión de proyectos, hoy después de diez años podamos ver que un alcalde se ha comprometido con nosotros, ha firmado ya un compromiso de que nos va a hacer inversión y ya tenemos 124 millones. Se pudo visibilizar esa solidaridad entre los campesinos y el pueblo indígena Quillacinga donde presentaron un proyecto muy importante de fortalecimiento de la cultura ancestral. La gente feliz en Genoy expresaban, volvió la esperanza a los ciudadanos. Qué bonito escuchar eso y qué bonito decir que podamos llevar esos sentimientos de convivencia, solidaridad expresada por todos sus habitantes. La Secretaría de Desarrollo Económico viene adelantando la etapa de verificación laboral de personas que trabajan con carretillas de tracción animal, quienes serán parte del proceso definitivo de reconversión laboral. Nosotros tenemos un respaldo muy bueno por parte de la alcaldía, quien representa al doctor Pedro Vicente Obando. Estamos muy a gusto, estamos contentos por ese acompañamiento que nos están haciendo. Dedicación, sí, nosotros nos ha tocado sacar un tiempo, dejar nuestras familias, sí, y eso ha sido, sí, porque de todas maneras las entidades nos han prestado atención, nos están acompañando. Imagínense que esto está del 2002 y del 2002 hasta ahora no han hecho nada. Entonces ahora sí, cómo no vamos a agradecer a esta voluntad política que les dijeron no, hay que hacer el cambio y ya se va cumpliendo. Estamos en esa tercera fase. El reconocimiento por parte de este comité consultivo, de este comité veedor, de que si las personas que han sido censadas, que se les ha hecho trabajo social, pues obviamente son las personas que merecen estar dentro de este proceso de reconversión laboral. Las personas que queden establecidas dentro de este proceso deberán escoger qué tipo de reconversión prefieren, recibir un motocarguero, apoyo para un proyecto productivo o vivienda.